Amigas y amigos, colegas, después de las vacaciones estivales retomamos nuestra serie sobre qué es la historia. El COVID sigue, nosotros también. Hoy toca hablar de tendencias, aplicado naturalmente al campo de la historiografía. Se puede decir tendencias, corrientes, movimientos, escuelas, todo este tipo de denominaciones sinónimas. El marco teórico en el que trabajamos todos estos temas historiográficos es el aportado por Thomas S. Kuhn a la historia de la ciencia que permitió superar el neopositivismo de Popper y Kuhn justamente sitúa en la comunidad de especialistas el centro de gravedad de la escritura de la historia, haciendo de la verdad científica una consecuencia de los consensos o disensos que se establecían en la comunidad de especialistas. Decía que esto es nuestro marco teórico y que en este episodio 8 vamos a centrar nuestra atención sobre las fracciones más activas de la comunidad de especialistas, siguiendo la terminología kuhniana, de los historiadores. Bien, ¿qué es una tendencia? Simplemente un colectivo de historiadores que cumplen en el mejor de los casos las cinco condiciones a las que voy a hacer referencia. Por lo menos las cumplen aquellas tendencias que han sido más efectivas y más duraderas en el campo de la historia como disciplina académica. Lo primero de todo es la intradisciplinariedad. Es decir, se trata de que una tendencia es siempre, digamos, transversal. Es decir, respecto de las áreas académicas y las subdivisiones disciplinares que se establecen según la cronología sobre la que trabajaremos o según el tema sobre el que trabajaremos. Bien, la segunda condición es el carácter internacional que normalmente tienen las tendencias. Tomamos como modelo naturalmente las grandes tendencias y que también podemos decir algo parecido en el ámbito nacional. En este curso lo haremos con las últimas tendencias en la historiografía española. Pero añadimos también de que las tendencias nacionales están muy relacionadas con las tendencias generales. O dicho de otra manera, las tendencias generales de nuestra disciplina a lo largo del siglo y medio que existimos como ciencia histórica, pues adquieren una concreción según la zona geográfica, según cada país relativamente diferente o incluso en algún caso muy diferente. En todo caso, estamos hablando de la internacionalidad de las tendencias historiográficas que tomamos como modelo y que nos lleva a establecer esta clasificación de caracteres que han tenido o que tienen las tendencias historiográficas en el siglo pasado, mejor dicho, desde el siglo XIX hasta hoy en día. Bueno, además de ser intradisciplinares, de ser internacionales, pues suelen tener líderes, referentes, medio de expresión es fundamental. Normalmente una revista académica. Las revistas académicas han nucleado, los casos más evidentes son Anales y Pasan Presen, han nucleado tendencias historiográficas que fueron muy importantes en el siglo pasado. Hoy en día, ese papel que jugaron las revistas en papel, permítasemela, la redundancia lo juegan naturalmente páginas web y redes, al menos ese es el caso de historia a debate. Entonces, tenemos estas cinco condiciones, me falta la quinta, es hablar de que hay una tendencia historiográfica cuando hay una propuesta o una especie de programa, si queréis, asimilando la tendencia historiográfica a las tendencias en el ámbito civil o político. Eso es muy importante, no se trata, por tanto, de una corriente, en este caso, de historiadores puramente especializados en tal o cual tema o cronología, sino se trata de una corriente de historiadores que tiene como fundamento una serie de planteamientos de tipo metodológico, historiográfico, teórico, etc. que los distinguen del resto de la comunidad de historiadores. Este es muy importante de que haya una propuesta general, más o menos explícita, sobre el oficio historiador y escritura de la historia, para poder decir que estamos ante una tendencia historiográfica. Sobra decir que los modelos a los que tomamos como referencia para definir lo que es una tendencia, pues son el positivismo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y la escuela de anales y el marxismo historiográfico ya en el siglo XX. Por lo tanto, con esto contestamos a la pregunta de qué es una tendencia. Ahora habría que decir algo sobre qué es lo que no es una tendencia. Y desde luego no es una compartimentación académica, es decir, no se debe confundir una tendencia con una especialidad historiográfica, cronológica o temática, simplemente porque va más allá, es una propuesta general para ejercer nuestra profesión que trasciende a la pura especialización académica. Tampoco podemos decir que es una tendencia, una línea de investigación, por muy novedosa que sea, porque, insisto, se trata de propuestas generales al conjunto de los historiadores, más que innovaciones concretas o investigaciones concretas o compartimentos académicos concretos, lo cual no quiere decir que no exista una interrelación normalmente entre tendencias generales de nuestra disciplina y determinada especialización académica, que puede tener también una forma parecida o parcialmente con las tendencias en cuanto a tener referentes, medios de expresión, etc. Pero insisto que es muy importante para hablar de una tendencia que no confundamos, una tendencia de carácter, digamos, metodológico, historiográfico, teórico, relación con la sociedad, con una especialización académica o con un departamento académico, porque entonces estaríamos, en fin, llevando, aquí se dice, metiendo el barco entre las piedras aquí en Galicia. Supongo que en otros sitios también, ¿no? Bien, estamos concretando en este episodio lo que dijimos en el número 3 sobre historiografía. Es decir, cuando hablábamos de historiografía de tendencias, decíamos que es una manera de hacer historiografía a la que hemos dedicado, por lo menos desde el siglo pasado, una atención relevante, aunque nosotros proponemos ir más allá y trabajar sobre el conjunto de la comunidad de historiadores para hacer historiografía de paradigmas, ¿no? De manera que tendríamos que, para entender, por ejemplo, el paradigma común de los historiadores del siglo XX, o lo que se llaman las nuevas historias en el siglo XX, hablar de la alianza entre análisis y marxismo, etc. Pero bueno, ahora estamos hablando de las escuelas y de las tendencias. Hay que añadir dentro de esta historiografía de paradigmas a la que hoy estamos dedicando toda nuestra atención que las tendencias, como todo fenómeno vivo y como todo fenómeno intelectualmente y académicamente vivo, pues nacen, se desarrollan y mueren. Esto es muy importante. No hay tendencias eternas, como no lo hay nada, salvo desde un punto de vista religioso, en el mundo que nos movemos, tampoco en el mundo intelectual y académico en el que nos movemos. Podemos distinguir, en todo caso, tres tipos de tendencias. A la que prestamos más atención, que son las tendencias activas. Después hay un segundo tipo de tendencias menos organizadas, latentes, encubiertas, pasivas. Le toca al historiógrafo descubrirlas y sacarlas a la luz. Suelen ser importantes también. Y en tercer lugar, también podemos hablar de tendencias integradas. Es decir, ya no serían tanto tendencias, ni activas ni latentes, sino residuos o consecuencias de tendencias pasadas que después pasan a formar parte o bien del consenso general de la comunidad de historiadores o bien de los paradigmas concretos de determinada tendencia posterior. Eso pasó con el positivismo en un momento determinado respecto a la revolución historiográfica del siglo XX. Bien, hay que aclarar también que hay historiografía del tiempo pasado y historiografía del tiempo presente. Por lo tanto, hay tendencias historiográficas del pasado y tendencias historiográficas del presente. Con lo cual, podemos hablar, en el segundo caso, de una historiografía inmediata que por lo regular pasa bastante desapercibida. En el siglo XXI estamos en un tiempo en el que los que hacemos historiografía de paradigmas tenemos que sacar a la luz, en primer lugar, para entender la evolución del conjunto de la disciplina las tendencias historiográficas verdaderamente actuales. Bueno, yo he dado muchos años la asignatura en la Universidad de Santiago de Compostela de tendencias historiográficas actuales aquí en España y no encontré un solo manual que no confundiera las tendencias historiográficas actuales con las tendencias del siglo XX, análisis, marxismo, etc. Y eso es una deficiencia de análisis y una deficiencia también conceptual porque, claro, seguimos llamando actual a las tendencias ya pasadas que tenemos que estudiar y además tenemos que estudiar el primer término empezando por el propio positivismo que nos sitúa en los orígenes de la historia como ciencia. Pero bueno, en fin, no quiero entrar en este tema de las tendencias historiográficas realmente actuales de la necesidad de hacer una historiografía inmediata porque lo vamos a ver con todo detalle en el próximo episodio sobre tendencias hoy. También tenemos que insistir como lo venimos haciendo desde el comienzo de esta serie de vídeos y de podcasts de que la historiografía no evoluciona o no se organiza en el vacío sino en un contexto histórico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar y en los próximos episodios pues haremos primero una visión del conjunto y pues iremos tendencia a tendencia estudiándolas y nos vamos a encontrar que es muy usual que las nuevas tendencias historiográficas guarden relación con algún movimiento político o social emergente. Los que en cada momento surgen pues suelen tener una influencia en el medio académico, en el medio de los historiadores y suelen tener algo que ver con los cambios historiográficos más profundos. En este caso, pues el fin de unas tendencias, sustitución por otras o cambios internos dentro de una tendencia de larga duración. Eso es muy importante y también dejar claro que una historiografía bien de ámbito temático de un ámbito geográfico nacional sin tendencias pues es un síntoma digamos de estancamiento es decir, necesitamos tendencias y debates para que la disciplina avance. Si eso no es así simplemente se produce cierta parálisis y entramos en una fase de rendimiento decreciente de la investigación. Clio no lo quiera naturalmente con todo hay positivistas del ayer y algunos también del presente que todavía nos quieren convencer de que existe un pensamiento único, historiográfico cosa que evidentemente es negar la realidad pasada y sobre todo la realidad presente donde en gran medida pues nuestra disciplina en el ámbito nacional e internacional pues goza de una viveza y un dinamismo en fin, que no ha cedido desde el siglo pasado digamos desde finales del siglo XIX que es cuando podemos hablar de la historia como una disciplina como una disciplina profesional bien con estas buenas intenciones y buenos propósitos y el optimismo histórico que nos caracteriza el buen rollo como decimos aquí en España que uno tiene cuando después de unas vacaciones disfrutadas volvemos al tajo de hacer historia en este caso concreto de hacer historiografía nada más para saber más sobre este concepto de tendencia recomiendo los vídeos de mi seminario la sociabilidad académica en la era global hay dos versiones de este seminario en vídeo una en el canal de vídeo Historia y Debate otra en mi canal de vídeo personal una es del año 2011 y otra del año 2014 insisto para saber más acudir a estos vídeos y nada más hasta la próxima semana y muchas gracias y muchas gracias